No, por eso, si ella sabe los diablos que soy, por cierto Te ama, dijo Se va a matar, se va a matar Otra vez, no escuchamos, otra vez, no escuchamos ¡Cállate! ¡Veamos dónde está! Nadie ha hecho detalles por ella Se le ha mandado por texto, pero así, no Pero no ha visitado, hija Y a los siete, y a los ocho vientos Y a los siete mares Y a los siete ríos No, 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 sí, 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 sí. Estamos en el trayelo ¡No venga! ¡No venga! Es el mamón, diría la mexicana No, por el regraci, yo cuando le dije ¡Ajá! ¡Ah, acá! No, de... de esta que es agua no es de ella está rica yo la purifique con amor tomate la de para que pues si me odias No, después vas a salir con otra babotada. No, después vas a salir con otra babotada. Aquí hubiéramos salido, eh. Pues también tenano, sapo y quién más? Sancho. ¿Todo los tres iban? Sí. ¿Y vos, Puechugar? ¿Qué pasó? No, en todos los colabos, entre dos y uno. ¡Mira qué sexy! ¡Amor! Huelas hasta cruzas espinas por vos, Nayeli. ¡Qué sonrisa! Vea que te saca una sonrisa, mi amor. Si vas a caer en la rosa... ¡Mira lo que he pasado por ti! 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 Si le decías lo que pasa por aquí, no pasa. No pasa, miradme. No pasa. Lo que pasa es que vos pasaste por maje, hijo. ¡Vuelva a pasar por maje! ¡Mira lo que pasa! 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 ¿Que haga una pareja? No creo que haga una pareja. ¡Que no la convezca una mujer así! No la convezca. Y si no la convezca. ¿De verdad? ¡Mira lo que pasa! ¡Mira lo que viene! Yo que soy la mejor amiga del diablo, diablo del diablo. Gracias, todos me apoyan. Les prometo algo que llegaría hasta el final para conquistarla. Seguí conquistándola. Bueno, en mi boda, todos lleven algo. Sí, pero no lleven nada. Las nubes te van a beber. ¿Estás viendo esto, mi amor? Es show, es show. Es show, es show. ¡Vamos, diablo! ¡Es el diablo! ¡Es el diablo! Aquí lleva golpizas y allá con la glada y lleva adherencia, papá. Te aseguran. Así que no dejes irlo seguro por... No dejes irlo seguro por el amor. Porque esto es amor, papá, pero aquello es lo seguro. Uno no se va por lo material, uno se va por el amor. Y cuando es ahí, tienes que dar todo por el todo. Entonces, es amor, mire. Entonces, buscála en otra parte, niño, porque de mí no lo vas a recibir. Vos decís, porque estamos en cámara. Apáguenlo un ratito y ya va a ver. No, dale pausa. No, dale pausa. Si eso para mí es dolor. ¿Qué me espera de ti, mi amor? ¿Qué me espera de ti, mi amor? ¿Qué me espera mi mami con las hachas, hijo? ¡Hacha! Por eso, para robar leyes. ¡Hoy, si tienes seis dólares, el clavo! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí va, ahí va ¡Diablo! A Cucucho la quiere pasar, pa! ¡Pasa la chinada, diablo! ¡No, veniste, no te va a pasar! ¡Chinada, chiñada, madre! ¡Se va a caer! ¡Chinada, chiñada! ¡La niña! ¡La niña! ¡Colado, fiel! ¡Le sirvió la alfombra, miren! ¡No, chica, papi, usted no hace eso! ¡Ay! ¡Pero es, adiós! ¡Ven a buscarme la llena! ¡La perió por madre! ¡No, ya la va a encontrar ahí! ¿Por dónde es? ¿Por aquí va? ¡Ahí la ha crecido en este río, miren! ¡Ella fue la creciente que nos perdimos cuando fuimos allá, creo yo! ¡No, ahorita que venimos! ¡No, todavía no! ¡Ajá, allá el naranja! ¡Ay, el gordo melo no le gusta el lodo! ¡Vaya diablo! ¿Vos querías pasar a alguien al gordo melo? ¡Vaya diablo, el gordo pasado! ¿Vos querías pasar a alguien al gordo melo? ¡Sabe que hoy es tu suegro! ¡Dónde está, le puede estar! ¡No, men, te le dije! ¡Lláme, vay, vay! ¡Lláme, vay, vay! ¿Estás preocupada por el diablo? ¡Dialo! 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 ¡Todo por el suegro! ¡Todo por el suegro! No para mí, papá. No servís para las niñas. ¡No me abuelo! ¡No querías rodarte! ¡No querías rodarte! ¿Qué? ¿No le sirvió al muchacho? ¡No le sirvió al muchacho! ¡No te lo haría, me metí a los! ¡Dialo! ¡Gordito, gordito, moco! Es que así se va... Estás desorientado a lo de vos, miren. Me encontré maletado, dígitos, bichos de campo. Sí, me van a guardar. Vaya, ahora te voy a aclarar algo. Yo no lo aguanto a mí, mi amor. No lo aguantás, hija. Es que por su culpa, dígitos. Por su culpa. El camino, ¿dónde va aquí? Sí, soy guerrero. Está sellado, viejo. No, pero no me voy a pegar. Bueno, tenemos que pasar, papá. Allá dice. Está mal. Por guarda, lo bueno hubiera sido si hubieran piedras ahí grandes. Si hubiera habido piedras grandes. Chamunco, la chava, la dejaste perdida. Yo pensé que sí le iba a aguantar, que ha salido a traer chica. Yo también pensé que iba a hacer lo pasadito. Está mejor aquí de otro lado. Sí, la verdad es que yo no creo que haya paso. Hay que darse paso en la zarza. Pues sí, pero ahí está un zarcero más adelante, hijo. Hay zarza, dice. Está uno por aquí. Ayer anduvimos nosotros, pues. Desarmar las cosas. Ayer anduvimos ahí en gran zarcero. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Está la zarza. Bajaban. Nosotros aquí veníamos a vigiar iguana hasta seis. ¿A esta? Sí. Pues es la perechula de seis, hijo. Y de aquí la bajamos colombillas. Y no se cubrían, pues. A veces estaba en una rama gruesa. Cuando uno se hacía para este lado, y a veces se hacía para el otro lado. ¿Y después iban a viajar al otro lado ustedes? Y quedaban dos allá y dos aquí. Bueno, a ver, el cordomero bien, como dicen que el diablo es holo para destruir. El cordomero no va a pasar ahí. Ni Julio. No va a pasar. Es cierto, el cordomero. Y los más gordos se quedaron atrás. Miren, miren. Ahí está. ¡Gorto! Y todavía topó la tunca amarilla. Fue la como te dijeron, mira. ¿Cómo te dijeron, chikling? Fue la tunca amarilla, te dijeron, mira. Solo por chela y gorda, mira. ¡Venga, sí, mi tunquito por aquí, Efe! ¡Vaya, oiga! Mi tunquito que yo tengo es una soca. ¡Garras y llamarlo! ¡Es cierto! ¡No, madre, sobra, pues! ¡Ah, esto está bueno palenca, mi hermano! ¡Vaya, vaya, ven! ¡Ajá! ¡Gordo! ¡Gordito! ¡Gordito! ¡Gradle, se la hace! ¡Hanlo, hombre, aquí no podemos más. ¡Ja, ja, ja! ¡Miren dónde quería pasar! ¡Ah, tú querían irme! ¡Ahí vamos, para la agua! ¡Yo me siento como afónica de tanto reírme! ¡Ah, ajá! ¡Ahí está la pasada, ve! ¿O todavía hay salsa más adelante? ¡No, y allí hay horqueta y hasta por el mango! ¡No, por eso! ¡Pal mango, hasta la horqueta! ¡Ah, mamá, que no por aquí ahora, don... ¡Horqueta! Yo creo que por aquí ahora. ¡Sí, aquí ahora! Yo creo que hay que pensarla primero. Mejor vamos allá abajo y la pensamos. ¡Ah, ok! ¡Ah, allá abajo vemos mejor! ¡Ah, allá abajo se mira mejor cómo está de agresiva las cosas! ¡Hablo! ¡Mira, ve! ¿Qué es una horqueta? ¡Horqueta es la que es así, ve! ¡El gancho! ¡Es un V! ¡Es una Y! ¿Para qué es eso? ¡Para pasar y que no pasen los animales! ¿Como un falso? ¡No, el falso es diferente! ¡Es algo así, mira! ¡Cabal, así, ve! ¡Como un AY! ¡Depende, está bien abierto, sí! ¡Y depende del animal que tan inteligente es! ¡Para pasar el diablo primero! ¡Ay, qué guaduta esa! ¡Está chola, fele, mamá! ¡Ah, pues ya te he pensado, amigo! ¡Mire! ¡Es que está chula! ¡Sí, es que está chula! ¡Para pasar un hombre! ¡No está igual que a él! ¡No, está más grande! ¡Ahorita está más grande! ¡Esta está grande! Yo no sé si ha crecido más o en lo que nosotros estuvimos allá. ¡Creció más! ¡Fíjese! ¡Mire, mire! ¡Mire, ha crecido más! ¡Creció más! ¡Ay! ¡Qué está creciendo! ¡¿Por qué está creciendo más?! ¡Es la otra, dice! ¡Es la otra, es la otra! ¡Para pasar, mamá! ¡Para pasar, la bajó! ¡Para pasar, pase, pase, pase! ¡La otra, la otra, la otra! ¡Ahorita, va! ¡Ahorita, va, cámara! ¡Ay, ay! ¡Es otra! ¡Es otra! ¡Es otra! Espérame, aquí tengo que saltar con una mano. ¡Le bote la mano! ¡Puede! ¡Es una caja en el hoyo! ¡Sí, es otra, mamá! ¡Puede, puede, puede, puede! ¡Puede, puede, puede! ¡Puede, puede, puede! ¡Puede, puede, puede! ¡Puede, puede, puede! ¡Los chuchos, los chuchos! ¡Los chuchos! ¡Los chuchos! ¡Uy, puede! ¡Vuela! ¡La otra! ¡Quieto, quieto! ¡La otra! ¡La otra! ¡Allá nos veamos! ¡Vengase! ¡Bobby! ¡Toma, allá era! ¿De qué lado, güey? ¡Ah, por arriba! ¡No! ¡Nalo! ¡Nalo, la debe atrabado! ¡Vuela! ¡Cacholo! ¡Ahora sí creció, mire! ¡Ayer no! ¡Ayer no fue nada! ¡Ay, mato! ¡Ayer no hubieramos venido! ¡Ajá! ¡Major no hubieramos venido por ahí! ¡Enciende porque hayan solado! ¡Pu! ¡Pu! ¡Calla ese niño! ¡Nos vemos en la barra! ¡Allá nos vemos en el cenicero! ¡Dice! ¡Cuando conquisteas la chava, hermano! ¡Con esto le vas a caer bien! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Si se lo das como rosa! ¡Si se lo das como rosa! ¡Le vas a caer bien! ¡Yo haría todo, mi amor, por ti! ¡Hombre, diablo! ¡Ajá! ¡Esperaste, te voy a sacar un garrotazo, amor! ¡Hombre, hombre! ¡Como todo un caballero! ¡Mira, Javi, Nayeli! ¿Qué más querés con este caballero, pues? ¡Qué más querés, hermano! ¡Vaya, si yo te doy un sapo! ¡Dame tú un sapo también! ¡Uy, no! ¡A la sapo, busca la rana! ¡Gracias!